Señores, vamos a la parte conceptual de este programa. Hoy comí casi todas cosas podridas. Porque se me van acumulando verdaderas cosas por vencer y vencidas. Sí, sí, sí. Yo tengo una torta de cumpleaños. Y bueno, ¿qué todavía la tienes? Sí, del año pasado. Y yo trato de poner en fila las cosas. Claro, para irse las comiendo por orden cronológico. ¿Usted es ordenado para comerse las cosas? No, me las como de cualquier manera. Bueno, no, tiene que ser. No, porque las cosas que no me gustan, finalmente no me las como, pero no me animo a tirarlas. Eso es lo que pasa. Y entonces quedan ahí en la heladera hasta que se pudren. Sí. Y esto produce una gran contaminación. Yo soy una persona muy enferma, solamente por las cosas podridas que me como. Bueno, señor. Pero yo creo que, y aquí voy a hacer, no sé si una denuncia. Claro, sí. Pero... ¿Qué tal? Oficial o balones. ¿Qué tal, oficial? Buenas tardes. Oficial, sí. ¿Las fechas de vencimiento del yogur son falsas? Sí, ¿no? Yo las anoto en la agenda. Pero, ¿y cómo la agenda? En la agenda pongo, hoy vence el yogur. Bueno, comérselo. No me pasan muchas cosas, ¿vio? No, está bien, claro. Me regalan agendas todos los años y... ¿Qué pasa los días, los días, los días? Están en blanco, por ahí. En algunos se anota el chinchón. Y de pronto... Y otros dicen cosas como esas. Vence el yogur. Vamos, hoy pasa algo, dice. Cumpleaños de Barton. Comérselo. Bueno, yo me he comido muchos yogures muy vencidos, pero muy vencidos, y aquí estoy. Usted dice que la fecha... No, pero le digo, un mes de changüí tiene, te digo así. Ah, ¿sí? Un mes de changüí tiene. No, eso lo hacen, le dan un poco de soga, porque hay muchos comerciantes inescrupulosos que remarcan el yogur. ¿Sí? Y claro, le cambia la fecha. Lo dibujan con otro sello, o no sé qué hacen. Bueno, pero lo tiene que adulterar bien, porque si le cambia el año no es creíble. Por ejemplo, si usted le pone, vence el 15 de septiembre del 2029... Y usted lo tiene varios meses, y después sí ya empieza a ser creíble. Pero mucho tiempo tiene que ser. Sí, 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 bueno. Y si supiéramos de dónde viene el yogur, no lo comeríamos. ¿De dónde viene el yogur? No sé, por eso lo como. Bueno, por definición el yogur es algo podrido. Exactamente. ¿Vio que le crece el hongo ese? Sí. Que no sé cómo se llama. No, no, yo Alejandro. No, 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 digo el hongo, señor. Porque no es cualquier hongo, uno dice, no, 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 no. No, no, no. Esto me parece, si me apuro un poco, es una bacteria. ¿Es una bacteria? Es una bacteria que... Pero no es cualquier bacteria. No, es una que te la podés comer. Claro. Y incluso te hace más... Más robusto, más... No, no, más insoportable. Pero no, no es así, señor. De todas maneras, cuando... ¿Cuál es el orden, por ejemplo? Usted pone un litro de leche. Sí. ¿Qué se le hace primero? Cuajada. Y... Después yogur, después manteca, después eso. No, no, pero no hay una evolución. No hay así una evolución. No. Empieza leche, empieza pasto. Claro, empieza... Y termina... Empieza tierra. Si usted quiere empezar antes, mucho antes, empieza tierra. Pero... No, no, no hay una cadena. Ahí hay intervención del hombre, que transforma la leche en manteca y... ¿Cómo es eso? La leche en manteca, hay que moverla mucho, ¿no? La leche en manteca... Se agarra, mueve leche... Mueve, 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 mueve... Se hace manteca. Por ejemplo, esos caminos de leche que van por el empedrado... Sí. Al llegar ya son yogur. Pero no, no es... Le falta la bacteria. Son queso, quizá. Los quesos me parece que hay que... Sí, ¿no? Se hace queso, sí. Para que se cuase y todo eso. No sé qué le ponen a... Hay algunos quesos que le van agregando también otras bacterias. Otras bacterias, sí, sí. Es toda una porquería. Es toda una cosa del alentador. Bueno, pero, ¿cómo hacer para no comer cosas vencidas? ¿Y cuál es el verdadero peligro de las cosas vencidas? Primero, la primera instancia de precaución está en el supermercado. Claro. Cuando usted va, todo lo que está adelante es lo que está por vencerse. Sí, sí. Entonces usted tiene que meter la mano bien atrás, bien al fondo, al fondo, al fondo. Sí, pero por ahí se encuentra con algún sobreviviente de camadas de yogur del año 57. Pero ahí atrás es al revés, ¿eh? No sé. Atrás tiene que estar lo más... Lo más nuevo. Lo más nuevo, porque el tipo que va reponiendo... No. Saca todo y pone... Sí, saca todo. No, no. Está rotando. Yo no creo que... Mire, yo no sé con qué... Toma ese trabajo. Hacen como haría yo, los ponen así nomás y se va. Yo lo tengo estudiado, ¿sabe con qué producto? Con el pan lactal. El pan lactal le ponen adelante todo... Yo toco... Soy muy de tocar la mercadería. ¿A usted le gusta el pan lactal muy, muy esponjoso? Sí. ¿O lo prefiere un poco madurito? No, no, bien esponjoso. ¿Y cómo hace, por ejemplo, para... Le quiere untar manteca... Se rompe todo. Y termina limpiando el cuchillo. Sí. Se le pone como un trapo. Es el mejor estado del pan lactal. Cuando tiene el aspecto de trapo. Bueno, ¿y qué es lo que hace usted? Urgo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Le presento al doctor Urgo. Urgo en la góndola. Primero voy tanteando los panes, así tocando. Hay algunos... Con razón, después vienen los panes, uno se los lleva y ve dedos marcados. Sí, son todos míos. Sí, son todos míos. Y después veo la fecha, porque tiene bastante grande la fecha de vencimiento, que otros productos la ponen muy pequeña. Ah, sí, esta la tiene grande. Esta la tiene grande y está... Eso está bien. Está diciendo. Yo nunca miro la fecha de vencimiento, quiere que le diga la verdad que me importa. ¿Cómo que me importa? Sí, pero yo soy así. Se está comiendo cosas podridas. Le gusta el peligro. Es un aventurero. Sí. No, y veo que el tipo que pone los panes pone atrás los nuevos. Va poniendo de atrás. Va poniendo de atrás. Para que usted se lleve a los viejos. Claro. Que le deja, si hay una señora mayor, por ejemplo, que no quiere estirarse demasiado, que no puede, y la vieja se lleva el pan vencido, o que le vence mañana. Y qué peligro hay en, por ejemplo, el pan vencido. Ya vimos que el yogur no trae mucho peligro. No. Pero... El pan le avisa porque le va saliendo un moho. Ajá, verde. Sí, verde. Un verdín, sí. Si usted, por ejemplo, llega a la cuarta feta, la agarra y ve verde. Sí. ¿Y qué hace? Le saca el pedazo verde y se come el resto, ¿o lo tira? ¿O se come todo directamente? No, no. Creo que hay que... Puede apartar lo verde un poco, pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Sí, bueno. De contaminación. De ese porciento, pero ya cuando hay más verde que blanco... Sí, está difícil. Es difícil, ¿no? Sí, ir buscando la veta... ¿No han inventado un pan, por ejemplo, inmune al moho? Puede ser, ¿eh? Y usted dice, pero que se pudra de todas maneras. Se pudre, pero sin moho. Sin aspecto. Es nuestro eslogan. Qué lindo. Es muy tentador para comprar. Se pudre, pero sin moho. Sí, puede ser. Ahora, yo creo que es conveniente que lo podrido tenga aspecto de podrido, ¿no? Para que uno no se lo coma. Vamos, no queríamos alarmar a nadie, pero en algunos lugares de Europa hay estadísticas. Sí. No digo en Suiza, porque en Suiza nunca sucede nada malo. Pero en Bélgica, quinto lugar de causa de muerte es comer cosas podridas. Pero, quinto lugar de... Cosas vencidas, más que podridas. Y, pero, ¿por qué le dejan todo ahí en la clave? Delante de accidentes de ciclismo. Bueno, pero... Siendo que los belgas andan mucho en bicicleta, ¿eh? No sé cuánto andan en bicicleta, como para... Muchísimo, muchísimo. Casi todos los grandes corredores de bicicleta son belgas. No, no son belgas. Sí, cómo no. Son italianos, franceses. No, pero también belgas. ¿Sí? Sí. Bueno, pero no mueren. Va, sí mueren, pero no por otra causa. Mueren, pero un poco menos que los que comen pan lactal podrido, por ejemplo. Bueno. Es rara esa estadística, pero bueno, consideremos la... O sea, que la pena por vender cosas vencidas debería ser prácticamente capital. Por... O de cadena perpetua. Claro, cadena perpetua y... La misma que por asesinato. Pero bueno, no sé, porque también hay cierta responsabilidad el que come algo podrido, que le están avisando, ojo que esto está vencido. No, 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 no le están avisando, porque si usted me lo está vendiendo... ¿Qué tal, cómo le va? Sí, ¿qué tal? Eh, yo vine a comprar aquí mayonesa. Sí. Esta mayonesa que usted me vendió, venció el 10 de abril de 1976. Bueno, pero discúlpeme, ¿cómo sé yo que usted compró esa mayonesa aquí y usted me la trae abierta y así yo no puedo...? Pero lo peor es que no es que la compré en 1976, la compré ayer. Y bueno, yo afortunadamente no la probé porque siempre le doy a probar las cosas a mi cuñado. Ajá. Y entonces, bueno, mi cuñado le puso esta mayonesa... Sí, la mayonesa. Al sándwich y quedó ahí. ¿Qué, el sándwich? ¿Eh? El sándwich. No, no, mi cuñado. Quedó seco, con el sándwich en la mano. Le dio un mordisco y cayó duro. Pero bueno, pero usted no puede culpar al sándwich por el deceso de su cuñado. Bueno, qué importa. De una forma tan directa. ¿Qué otra cosa, cuál es la cosa más peligrosa, doctor, para comer vencida? El pescado, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, porque algunos productos frescos... Claro. ...no tienen la fecha de vencimiento, pero se le pudre, se le rompe la cadena de frío, por ejemplo, al pescado. Y usted lo consigue... Pero no te dicen, ¿eh? Mire que anoche se me rompió la cadena de frío. No, mire, el 70% de las cosas que usted puede comer en un restaurante están podridas o tienen algún ingrediente podrido. Claro. Todo lo que es denominado salpicón de... Quiere decir, el salpicón en japonés significa podrido. Sí. Es lo que sobró de otra cosa. Claro. Porque hay segundas vueltas de cada uno de los platos. Sí, el malotaje. Sí. Efectivamente. Sí. Ahora, los huevos. Discúlpeme que le saque el tema. No, está bien, sáquelo. Aguantan... ¿Cuánto aguanta un huevo? El huevo y... Para mí tienen que aguantar mucho, porque... No, para mí no es para mí, o para usted, o para el otro. Y claro, siendo un huevo, imagínese la naturaleza, etcétera. No, pero veo que es raro, porque uno cuando compra los huevos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uno los saca del envoltorio, de la cajita, de donde venga, y los pone en la respectiva huevera. Claro. Y pierde la fecha de vencimiento del huevo. ¿Tiene los huevos escritas la fecha de vencimiento? Tiene, en los que son con cajas... ¿Y quién trabaja de eso? Y un tipo que dice... Escribiendo los huevos. No, porque hay un tipo que le da los huevos, por ejemplo, hoy es, no sé, jueves. Sí. Los huevos del jueves. Dice, ¿qué tal? Del jueves, tal. El jueves santo. Bien, estos van a vencer, estos huevos vencen el día 18. Entonces, anota 18. Y al día siguiente, 19, y al otro 20, y así. Ajá. No es muy difícil. Es muy duro, ¿eh? Y bueno. Pero a mí me parece que hay una manera de saber si los huevos están buenos, que es verificando si flotan. Pero yo no puedo poner cada huevo... El que flota está malo. Sí, sí. Porque claro, poner los huevos en un balde para ver si flotan... Sí, señor. ...es tan enojoso como escribirlo. Pero imagínense... Claro. Si yo me... ¿Dónde? Y su marido, ¿dónde está? Ahí está en la cocina, verificando el frescor de los huevos. Y acá estamos esperando para la tortilla. Claro. Y yo no voy a usar un huevo vencido, imagínense. Y ahí lo tengo a mi marido, pobre. Sí, pero ¿qué le parece? Si por cada huevo tiene que andar poniéndole un remojo para ver si flota o no flota... Además, después pasa que uno se confunde y dice, ¿si flota es que estaba bien o si flota es que estaba bien? Ah, sin embargo, tendrías que es el que estaba bien, como en la ordalía. Claro, que sí. Claro, después se olvida de cuál era la pauta. Claro, si lo haces en el río no tiene sentido, porque únicamente te quedan a flote y a tu alcance los huevos que están malos. Sí, sí. Bueno, igual el huevo podrido sí ocasiona enfermedades terribles. Eso le trae la salmonella, todas esas bacterias. Que morís con la salmonella, ¿no? Puede ayudar a morir. La salmonella no, la salmonella. Sí, salmonella. Sí, salmonella. Sí, estaba resfriado ese día. Sí. La salmonella, sí, si usted se deshidrata, la puede matar. Es como un bicho, ¿no? Es como un bicho, pero no es un bicho. Ah, ¿qué es? Es una bacteria. Bueno, una bacteria es un animal, si bien se mira. Sí, bueno. ¿Pertenece al reino animal? Pertenece, sí, al reino animal. No al vegetal, ni al mineral. ¿Cuánta gente mata la salmonella? Más que los tiburones. No, bueno, pero no se mide así. Usted no puede comparar con tiburones en un lugar donde no hay tiburones. Claro. Qué peor. Los huevos, por ejemplo. Y bueno, sí. ¿Dónde se ha visto? El tiburón pone huevo, ¿no? Sí, cómo no. Sí, el tiburón pone huevo. El famoso huevo de tiburón. Eso es un manjar, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Poso? No, no, señor. Para mí, huevo de tiburón. No se puede comer huevo de cualquier cosa, ¿eh? No, no. No, no, hay huevos y huevos. Yo he visto los huevos de cocodrilo, en muchas películas. Sí. Que salen de adentro unos cocodrilitos chiquitos, muy simpáticos, ¿no? Sí. Pero es peligroso comerlos. ¿Por qué es peligroso? Porque por ahí están en un estado muy avanzado de gestación del cocodrilo. Ah. Y vos vas a romper el huevo para hacer una tortillita y te sale un cocodrilo. Y se lo come a usted. Y te come. Claro. Con un cocodrilo le tengo siempre miedo, por más pequeño que sea, ¿no? Bueno, pero... Además crece muy rápidamente. ¿Cuánto...? Y en media hora ya tenés un cocodrilo. No, señor, no puede ser. No puede ser, sí. Claro, deja... Si se descuida, deja en la cocina los huevos sobre la mesa. Claro, y cuando vuelve, se ataca un pedazo de... De trancazo, ahí. Sí. Con el calorcito de la cocina le termina el cocodrilo. Claro, que se acabe un huevo. Y el cocodrilo se embarentona con el calorcito. Sí. Porque es el clima cálido, el cocodrilo. Yo, por ejemplo, en la Antártida, ¿usted vio algún cocodrilo? No, bueno, porque no es el hábitat del cocodrilo. Claro, y porque usted no ha ido a la Antártida. Bueno, además... Pero, en cambio, sí, hay muchísimos cocodrilos en el África. Bueno, sí, señor. Ahí no hay un río en el África que no esté lleno de cocodrilos. No, debe haber río. La gente dice, vamos al río y no vuelve. No, no es así. Y también debe haber ríos en el África. Seis de cada siete personas que van al río son ingeridas por cocodrilo. ¿Seis de cada siete? Sí, sí. Principal causa de muerte. Por ejemplo, en el Congo venga. ¿Y el sobreviviente de qué muere? El sobreviviente... El séptimo. Creo que de comer cosas podridas. El otro día vi a usted que siempre... Yo noto una animosidad contra el cocodrilo. En general, en los medios de comunicación, y particularmente en usted. Sí. Y he leído un ranking de animales letales para el ser humano. Sí, sí. El cocodrilo estaba décimo. Me llamó la atención esto. Pero eso porque son medios expositores. ¡No, señor! Primero el mosquito. Estaban en la lista. Ah, eso no se lo creo. En la lista, primero el mosquito. A mí yo no le tengo miedo al mosquito. Viene un mosquito... Bueno, usted no lo tiene peor. Es el que más mata. Los tipos van anotando. Bicho, cuánto mata, cuánto se los mata. Sí, sí, sí. Segundo estaba el ser humano. Esto es algo... No, el ser humano no es un animal, es un ser humano. Bueno. ¿Y sabes qué estaba el quinto? ¿El cocodrilo? No. El perro. El perro mata más... ¿Qué es eso? ...que el cocodrilo, señor. Digámoslo de una vez. Es una estadística de quién. El perro mata más que el cocodrilo. Y lo dejamos subir al subte. Mire, yo dejaría subir más un cocodrilo. Claro, que mata mucho menos. Sí, señor. Estoy más tranquilo si subo un cocodrilo. Sin embargo, siendo que el ser humano es segundo... Sí, está difícil. Ya no hay con quién viajar. No se ve por qué lo dejan subir. Está muy difícil. Y el caracol también estaba en ese ranking. No me acuerdo en qué puesto. Pero ¿qué hace el caracol? Porque es fácil huir del caracol, ¿no? Bueno, pero usted... ¿Sabe cómo mata el caracol? Por confianza mata. Claro, porque vos... Claro, como Aquiles y el caracol. Sí. Porque le vas dando soga, le vas dando soga, y cuando te agarra, te clava su aguijón. No tiene aguijón. Ah, eso es lo que el cocodrilo quiere que creamos. El caracol. El caracol. El caracol pacífico burgués de la vereda, decía Lorca. ¿Y cómo mata? Y se ve que con esas sopapas... Veo que tiene como muchas sopapas, cosas como el caracol. Antenas que son... No sé si son los huevos o las antenas lo que tiene... Es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque pone huevos el caracol, ¿no? Sí, sí, no va a poner antenas. Bueno, y en un descuido uno dice, bueno, un caracol, ¿qué va a ser? Y lo agarra en sus manos, y el caracol, cuando querés acordar, sofinado. ¿No vio los agujeros que hace el caracol en las plantas? No, nunca vi. ¿Cómo que nunca vio? ¿No salió a ver en las plantas? No sabía que el caracol hacía agujeros en las plantas. Yo lo veo ahí al lado de una maceta, mirando para arriba. Y bueno, pero ahí está. Mire cómo está la planta que está en la maceta, o que estaba. Fue consumida por el caracol. El caracol en una tarde le come una planta entera. Claro. Y si usted está durmiendo la siesta, y viene el caracol, y tiene acceso a sus partes más pulposas, se lo mancha. Bueno, no es que se lo coma directamente, porque ¿dónde lo pone a usted el caracol? Supongamos que el caracol lo empieza a ingerir a usted. Sí, pero por ahí son varios caracoles, que vienen siempre en barra. Ah, van de mucho. Con 15, 20 caracoles, y cada uno te come un cachito, pero... Por ahí te comen justo en el lugar, ¿no? Sí, no sé. Yo como es el caracol. No sé, ¿cómo es? Horrible. Sí, pero... Bueno, mire, no parece usted muy entusiasmado en el sentido de indignación. No, usted tiene que tener un poquito más de conciencia cívica y exigir a voz en cuello a las autoridades que sean enérgicas en esto de las cosas vencidas. Piedraíta tiene una pregunta interesantísima acerca de esto. Él pregunta si el veneno vencido mata todavía más. Claro. O hace bien. O mata por veneno y después mata porque está vencido. Dos veces mata. No, yo creo que es inocuo. No mata. No mata. Ya pierde su poder. Claro. Atención, señora, ¿eh? Pasa la cucaracha y dice si está vencido el veneno. No, no, pero yo no lo quiero usar para una cucaracha. ¿Cuál? El doctor Borgia, ¿cómo le va? Ah, usted quiere matar el... Soy envenenador profesional. Ah, señor, pues bueno, pero el envenenador profesional... Sí, el verdadero. El verdadero. Sí. Está muy atento a las proporciones de cada enemigo. Claro, porque hay venenos que si vos tomás demasiado, no te hace nada. ¿Por qué? ¿Porque se hace inmune usted o...? Porque la dosis si es demasiado grande, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se acaba de ir. No, señor, por favor, estamos en un tema que me parece que compromete a la comunidad. Sí, sí, claro. Entonces, ya vamos a ir. Bueno, mi abuela me decía, con la lavandina... Sí, vencida. No, me decía, Patrillo, vos tenés que poner una gota de lavandina porque hace más efecto que si le pones dos gotas de lavandina. ¿Qué más efecto o qué? Desinfectante o qué sé yo. Yo creo que la lavandina es buena para todos. Yo creo que va a envenenar a alguien dándole lavandina. Yo creo que es buena para todos. Si usted le tira, por ejemplo, al inodoro... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Medio bidón de lavandina no hace nada. Pero si le tira una gota, desinfecta todo. No me diga, yo no sabía eso. Yo tampoco, pero me dijo mi abuela que era así. Tienes razón, mi abuela. Bien, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta verdadera epidemia de alimentos vencidos? A ver, son mensajes que llegaron al Facebook. Sí, gente que está muriendo en medio de la calle. No sé si están así, pero llegaron al... Ahí lo agarro. Bueno, yo mientras le diré que Viviana Drago, dice, me parece excelente. ¿Qué cosa? No, no sabemos. Eduardo, Eduardo Bornand, dice, desde Mendoza estoy de guardia a la veterinaria. ¿Hay guardia a la veterinaria? ¿Usted de guardia a la veterinaria para qué? Está muy bien. Para que no entren a afanarse los animales. No, señor, porque a usted se le enferma el canario. Claro. A las tres de la mañana. Y sí, se queja el canario. ¿Qué hace? Ladra. No sé, usted se da cuenta de que el canario no está bien. Sí, hace. Dice, bueno, es urgente, le dice a su novia, disculpame. Claro. Pero tengo que ir porque... Está el canario enfermo. A cambiarle el agua al canario. Y entonces va a la guardia, a la guardia veterinaria. A ver, ¿qué es esto? Ya lo ve, un canario. Sí. ¿Cómo lo revisan al canario? Con mucho cuidado porque se les mueren. La principal causa de mortandad entre los canarios es el examen médico. Le aprieta mucho el estetofobio. Claro, el médico lo agarra y con esa mano que tiene le requiera al canario. Le dice, le abre las alitas para poner el termómetro. Sí, le queda claro. O lo quiere ocultar y lo aplasta contra la brecha. Le clava el termómetro en la axila del canario. El canario, así que el examen médico es fatal para un canario. Cecilia Izaguirre dice, los conocí por un gran amor, pero lo perdí. No dice que perdió. Bueno, sí. Igual sigo eligiendo escucharlos, dice. Bueno, está bien. No le trae los recuerdos y eso. Vio que hay gente que escucha algo que vincula a un amor perdido. Sí, o todo lo vincula a un amor perdido. Y claro, y después... La música sirve solamente para evocar amores perdidos. Entonces vos tocás una canción. Ay, dice ese tango. Lo he escuchado con mi novio, Roberto. Y ya no está en la ropa. No, no, porque se perdió conmigo, qué sé yo. Y este... A ver. Ah, dice, pero ese es el mismo tango. Roberto que volvió. Pero la segunda parte, ¿no? Esta segunda parte lo escuchaba con Carlos. Pero no escuchaba otra cosa, porque al final lo escuchaba siempre en el mismo tango, ¿sí? Sí. Cambiaba de nuevo. Este lo escuchaba con Rubén. Pero no es el mismo tango. Sí, pero tiene muchas partes. Como Carlos, Rubén y Roberto. Bueno, eh... Acá mire, ven y vuela, dice. Tienen que traer a Guilespi, como si fuera una cosa inventariada. Estamos en eso. Sí. Traerlo... Hay que traerlo. Sí, sí, hay que traerlo. Hay que entrarlo. No viene solo. No, no. No, hay que... Un muchacho que es solo no viene. Sí, hay que empujarlo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual lloraremos. Pausa. Pausa.